Nos han contado que has traído tu ukulele. Sí. ¿No puedes tocar un poquito? Ya, a ver, vamos a ver. No he calentado, pero vamos a ver cómo me sale. Si me sale feo, me ponen autotune. No te preocupes. Acá, peladas te doblan la voz. Ya. Esa pollerita roja mira como la menea. Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita. Guar misita y dime a quién vas a enamorar. Y date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita. Guar misita y dime a quién vas a enamorar. Guar misita y ay, el sol vas a enamorar. Guar misita y ay, el sol vas a enamorar. Guar misita y ay, el sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita. Guar misita y dime a quién vas a enamorar. Con razón, con razón, la pusieron en Times Square. Está bien.